Autoridades de la Policía Nacional Civil en coordinación con fiscales del Ministerio Público realizaron 88 allanamientos en el departamento de Petén con el objetivo de desarticular peligrosas bandas criminales. Como resultado, lograron la captura de ocho personas, entre ellas un adolescente. Todos son sindicados de los delitos de falsedad material y apropiación indebida, homicidio, portación ilegal de arma de fuego, violación, hurto agravado y por dar empleos a menores de edad en actividades ilícitas. Además, lograron la incautación de una escopeta, trece cartuchos y nueve celulares. Los detenidos fueron trasladados ante juez competente para que solventen su situación legal.